...especiales mi viejo Dígale balao Dejele vuelta, vuelta Y más vuelta a la pista Porque se van Se zapatea de esa manera Dice Oye, oye Arriba la rinconada Sin señor A los enseñó Dejas Alectrina Y de Zaragoza Al compadre Ángel Alonso Y del Oeste Salud A los ríos de Bojas A los quintel Y de Jirra Blanca Salud Alvaro Saravilla Reyes Aguero Jimena Saludos Para la gira de la llenadora Las congeladoras ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se habla? Hombre, compañero, se habla con pipí Hombre, compañero, se habla con pipí Hombre, compañero, se habla con pipí Hombre, compañero, se habla con pipí